Los residentes del Cotolengo de Norione están viviendo una situación ideal dentro de la institución que es mejor que la que podrían vivir en algunos aspectos fuera de la institución por lo que todos conocemos como discriminación. Hay uno que cose, otro que borda, otro que cocina. Raúl que le gusta la fotografía, fotografía. Otro que hace manualidades. Un religioso me dio la posibilidad de estudiar fotografía. Y me recibí en 1979. Te reís mucho. ¿Estás contento con la vida que tenés? Sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, sí. Eso sí. ¿Y qué proyectás para tu futuro? Sí, proyectando muchas cosas. Y recorriendo el camino. Corriendo camino. El Cotolengo tiene cercanía, ternura, un verdadero encuentro. Promoviendo siempre la cultura de la vida.